Señor Gustavo Vélez, Secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia. Señor Alicia Ársena, Secretaria Ejecutiva de CEPAL, Rebeca Greenspan, Secretaria General de CEGIP, señores ministros, viceministros, altas autoridades de nuestros gobiernos latinoamericanos, miembros del Cuerpo Diplomático, invitados especiales, señoras y señores. Es para mí un gran placer darles la bienvenida a este seminario sobre retos que enfrenta nuestra región para lograr el crecimiento y el desarrollo. Es un seminario que coorganizamos con la Presidencia de Argentina y lo hacemos en el marco de nuestro 50 aniversario de vida institucional. Nosotros en CAF empezamos en 1970 con cinco países andinos y cinco millones de dólares de capital pagado. 50 años después, tenemos cerca de 13 mil millones de dólares de patrimonio, 42 mil millones de dólares de activos, de los cuales 27 mil millones de dólares están en créditos para infraestructura. Tenemos 19 países, Argentina es uno de ellos, se incorpora en el 2001 y hoy Argentina es uno de nuestros principales países en la cartera de préstamos con cerca del 14%. Y es importante en estos momentos que pasa Argentina poder sentarnos a reflexionar sobre los retos que tenemos como región para poder sostener crecimiento en los próximos años. El mundo está cambiando, tenemos la emergencia de China como un poder propio, con peso específico, ya es el principal socio comercial de Sudamérica y el segundo de Latinoamérica y esto trae sus tensiones geopolíticas a nivel mundial. Tenemos una revolución tecnológica importante que tiene impactos positivos sobre productividad, pero también está destruyendo trabajos en sectores y en algunas industrias y países específicos, aumentando desigualdad y generando tensiones políticas, como lo podemos ver, especialmente en países desarrollados. Con evidentes, con evidentes impactos sobre el proceso mismo de globalización y también en la convergencia de precios de commodities hacia su nuevo equilibrio, nuestros países en América Latina han tenido que ajustar sus cuentas públicas ante este nuevo escenario. Con mayor o mayor o menor presión, con mayor o menor éxito, todos nuestros países están atravesando por este proceso. Pero no hay que olvidar que en los últimos años hemos tenido un cambio importante. En el año 2000, 21% de nuestra población era de clase media. Al 2015 hemos llegado a 35% y varios de nuestros países han tenido una reducción importante en pobreza de más de 20 puntos porcentuales, pero no es suficiente. América Latina sigue siendo la región más desigual. Y si miramos productividad laboral, si bien es cierto que hemos crecido en términos absolutos, también es cierto que en comparación con Estados Unidos lo que vemos es un estancamiento secular. Cosa que no ocurre con otros países u otras regiones. Corea, por ejemplo, en los 50's era un tercio de la productividad laboral de América Latina. Hoy en día, Corea es más de tres veces la productividad laboral de América Latina. China, al inicio de las reformas de Deng Xiaoping, a finales de los 70's, tenía una productividad laboral insignificante. El año pasado, China ya sobrepasó América Latina en productividad laboral. ¿Cómo enfrentar estos retos de mejorar nuestra productividad, nuestro crecimiento, comercio e inversión? La integración es fundamental y una pieza crítica es la integración. En CAF hemos apostado por la integración desde un inicio. Nuestro mandato constitutivo es desarrollo sostenible e integración. En los últimos 20 años, hemos financiado 77 proyectos de integración con inversión por más de 31 mil millones de dólares, de los cuales un tercio fue financiamiento directo de CAF. Pero no es suficiente, porque no tenemos cadernas de valor regional como si encontramos en Asia o en Europa. Y no solo es infraestructura física. Hay que trabajar en mejora de los términos aduaneros, en facilitación de comercio. En radio de frontera de 200 kilómetros, el intercambio de mercancías entre nuestros países, toma siete días, cuando eso debería ser un día como máximo. Ahora, ¿cómo avanzar en términos de reformas que impliquen mayor comercio e inversión, si nuestra población sigue en situación de pobreza? Entonces, se requiere, además de esto, un pacto social que implique arribar a consensos políticos que faciliten estas reformas estructurales. Y ahí también CAF juega un rol fundamental. Déjenme darles solo dos ejemplos. En los últimos 10 años, hemos hecho intervenciones de movilidad urbana en 37 ciudades latinoamericanas, beneficiando a 77 millones de personas en nuestra región. En agua, sanamiento y riego, hemos hecho intervenciones en más de 90 proyectos en 11 países latinoamericanos, con cerca de 30 millones de beneficiarios. CAF, señores, más que un banco, es un socio del desarrollo. Esa es nuestra historia. Ese es nuestro compromiso con Argentina y la región. Muchas gracias por su asistencia. Agradecemos las palabras del señor Luis Carranza Ugarte. A continuación, invitamos al escenario al señor Gustavo Vélez, secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación Argentina, para brindar las palabras de apertura. Muy buenos días. Muy buenos días a todas, a todos. Es un gusto poder inaugurar este encuentro tan importante para este momento de la Argentina y de América Latina. Les agradecemos particularmente el esfuerzo que han hecho para venir aquí a los señores y señores representantes del directorio de CAF, a los ministros, a los funcionarios de todos los países de América Latina, a los señores diplomáticos, a los académicos y por supuesto también a nuestros colegas de gabinete que hoy van a estar exponiendo sus ideas en este seminario que tiene tanta expectativa para todos nosotros. Es un momento muy importante para la Argentina y también para la marcha en nuestra administración que CAF hoy pueda celebrar esta asamblea aquí y que además pueda dar el apoyo que está formulando a los diferentes proyectos y programas que vamos a dar a conocer en el transcurso de las próximas obras. Yo quisiera referirme muy rápidamente a 10 temas que entendemos son prioritarios y muy importantes para este momento de la integración de América Latina. Una integración que nos atrevemos a escribir con una doble N, que es un desafío y a su vez es una acechanza. La doble N de la integración tiene que ver con la innovación como gran desafío para América Latina. La necesidad de pensar una integración muy distinta en un mundo tecnológicamente diverso como el que estamos viviendo. Y una integración con doble N necesariamente tiene que tener un costado social que supere la otra y trágica doble N de América Latina, que es la doble N de los NINI. La doble N de la inequidad, la falta de oportunidades laborales, la falta de desarrollo. En esos 10 puntos, en esas 10 ideas que me gustaría compartir con ustedes, la primera que de todas tiene que ver con las tensiones comerciales y con los cines negros que aparecen hoy en el horizonte del comercio mundial. Un comercio mundial que se encuentra en una fase de estancamiento con tensiones comerciales, mercados cada vez más selectivos y cines negros que debilitan el intercambio de bienes, servicios e ideas. Las exportaciones mundiales aumentaron 0.3% en volumen durante el año 2019. Es su menor tasa en la última década. América Latina exporta hoy 20% o menos que su máximo histórico. La caída de los precios de los commodities causó un marcado deterioro en nuestro desempeño exportador. Y durante la época de bonanza no hemos logrado ganar nuevos mercados ni diversificar nuevas exportaciones para amortiguar los shocks externos. El 70% de las exportaciones extrarregionales obedecen a energía, productos primarios y manufacturas agrícolas. Y sólo cuatro países de la región necesitan más de 100 productos para conformar el 75% de su canasta exportadora. La concentración de producción también implica una restricción muy importante para América Latina. El segundo elemento de esta integración tiene que ver con el regionalismo bioceánico. Mejorar la calidad y cantidad de nuestro comercio implica pensar la integración más allá de la discusión arancelaria. La incluye, pero la trasciende. Implica aceptar el desafío reimaginar el concepto regionalismo bioceánico. Una vía práctica en ese sentido es el tema MERCOSUR, Alianza del Pacífico, pero no solamente vinculado a este desafío. La facilitación del comercio a través de ventanillas únicas que sean interoperables, la opción generalizada del certificado de origen digital o el reconocimiento mutuo de operador económico autorizado son algunos desafíos. El segundo, como mencionaba antes nuestro amigo Luis Carranza, tiene que ver con el fortalecimiento de cadenas regionales de valor a través, por ejemplo, de un reglamento de origen para vincular los acuerdos existentes, la armonización de normas técnicas o la identificación de proyectos de conectividad física biregional. Necesitamos un MERCOSUR PLAS que debería avanzar en acuerdos mutuamente beneficiosos con Centroamérica, Israel, Canadá, Singapur, la Unión Europea, por mencionar algunos ejemplos. Lo comprobamos esto en nuestra gira con el señor Presidente de la Nación hace muy poquito, la avidez que hay en el mundo por el MERCOSUR, el interés que hay en el mundo y la necesidad que esos acuerdos de integración se hagan pensando también en nuestros pueblos, en nuestros sectores productivos, que tengan abierta la información de lo que implican, que tengan debates consensuados sobre sus consecuencias y que tengan también planes de implementación. El tercer punto tiene que ver con lo anterior porque a mí me gusta mencionar que nos acercamos y vivimos una integración post-contenedor, que no está solamente expresada en el acuerdo clásico que tiene en cuenta el intercambio de bienes físicos, de bienes tangibles. El ejemplo típico es lo que acaba de ocurrir con el acuerdo celebrado entre Estados Unidos, México y Canadá, con una agenda muy innovadora en materia de normas laborales, ambientales, de propiedad intelectual, de intercambio tecnológico. El mundo discute el arancel del acero y el aluminio como expresión del intercambio tangible, pero también discute la propiedad de los datos, los elementos impositivos sobre la economía digital, la distribución de esos dividendos, una cantidad de temas que no estaban hace 50 años en el radar de la clase de integración, pero tampoco estaban hace 5 años, cuando la economía de las plataformas era algo incipiente y no tan extendido como lo exigió en todo el mundo. Esto tiene que ver con otro tema que es el futuro del trabajo, una obsesión, lo mencionó el presidente de la Nación en el día de ayer, va a ser uno de los puntos centrales del Consejo Económico y Social para el Desarrollo Argentino que lanzó nuestro señor presidente. Un futuro del trabajo que nos tiene que llevar a preguntarnos no solamente cuán bien vamos a hacer el trabajo, sino qué trabajos vamos a inventar, qué nuevos trabajos vamos a inventar en la economía digital. Y esto implica un desafío no solamente intergeneracional, implica también un desafío intrageneracional, de qué manera los dividendos digitales se redistribuyen con un criterio adecuado en nuestros países. Por eso cuando hablamos de un nuevo pacto social tenemos que hablar de un nuevo estado de bienestar, un estado tecnológico de bienestar, un estado que sea capaz de redistribuir los dividendos digitales creados a partir de la innovación de millones de emprendedores en toda América Latina. La respuesta al desempleo tecnológico pasa por una revolución educativa que consolide sinergias entre el sector público, el sector privado y las instituciones formativas. No se trata solamente de habilidades duras, sino también de habilidades blandas, y no solo en el marco de la sociedad, sino también en el marco de nuestros estados. Nuestros estados en materia de integración requieren no solamente pensar en el heart de la integración, en la infraestructura física clásica de la integración, también en el soft de la integración, porque como mencionaba hace unos minutos, Carranza, de nada sirve en América Latina que invirtamos miles de millones de dólares en mejorar una conectividad física a través de una autopista si cuando llega el momento de pasar por un paso fronterizo se pierde los días que se ganó en la mejor movilidad de esa autopista, por tramos burocráticas, por problemas de poca transparencia o problemas de ineficiencia en el manejo de nuestras instituciones. Por eso el elemento clave de la integración pensando en el futuro del trabajo también tiene que ver con el nivel organizativo de nuestros estados. Una economía 4.0 que tenga estados 4.0, que acompañen esos procesos de innovación. El quinto elemento tiene que ver con la importancia, en mi modesto entender, de repensar los esquemas de protección social en América Latina. América Latina tuvo una experiencia, y la tiene todavía, muy importante en materia de protección social que ha dado sus frutos hasta mediados de la década pasada, pero que luego ha comenzado a disminuir en sus impactos sociales. Me refiero a las transferencias condicionadas de ingreso, a los planes diversos que tiene América Latina que fueron muy potentes, muy poderosos, muy impactantes para disminuir la inequidad. En la década dorada la inequidad en América Latina se expresa en más de un tercio por la existencia de la Asignación Universal por Hijo, de la Bolsa Familia, de Chile Crece Contigo, del programa Solidaridad, etc. Etcétera, etc. Tuvieron un impacto muy alto en materia de disminución de la inequidad con una baja asignación de recursos en términos de su Producto Bruto Interno. Llegan a un tercio de la población de América Latina, pero hoy no son suficientes, no alcanzan. Entre otras cosas porque la conformación productiva en términos de la economía digital tiene otro tipo de desafíos, tiene otro tipo de exigencias en nuestro continente. Y entre otras cosas porque la pobreza, nuestra querida Alicia Bárcena lo podrá confirmar, entre el año 2014 y 2018 aumentó en más de 40 millones de personas en América Latina. Situación de pobreza o situación de indigencia extrema. En el repensamiento de esos programas de transferencias condicionadas de ingresos hay dos elementos importantísimos para que meditemos todos y para que reflexionemos en el marco de nuestro querido continente. Un elemento tiene que ver cómo vincular esos programas de transferencias condicionadas de ingresos al cuidado del medio ambiente, a desafíos de cambio climático. Lo han hecho algunos países, como Costa Rica, por ejemplo. Lo requerimos pensar en todo nuestro continente a escala masiva. Cómo vincular un sistema de cuidados que no solamente tenga que ver con lo humano, que es muy importante, sino también con lo ambiental, para llegar a ese otro tipo de periferias. Y el segundo elemento tiene que ver en cómo vincular los programas de transferencias condicionadas de ingresos a los temas de alfabetización tecnológica. No alcanza con el clásico nivel de alfabetización que aspiramos todos en América Latina. Hay que dar un paso muy importante en materia de nuevas habilidades tecnológicas. De todo esto hay que reflexionar también y es muy importante que lo hagamos para pensar una segunda generación de programas de transferencias condicionadas de ingresos. Tiene que ver con la productividad de nuestro continente. El otro tema es la integración 4.0, que ya mencioné. Que es una estrategia de pinzas que debemos abordar en forma simultánea en términos de déficit de oferta y de demanda. Al mismo tiempo que educamos a las nuevas generaciones para los trabajos del futuro y creamos plataformas educativas, como propusimos en su momento, en un trabajo que me tocó el honor de coordinar en el marco del T20, necesitamos modernizar nuestra capacidad productiva. Porque de nada sirve hablar de economía 4.0 en América Latina cuando nuestras empresas tienen una economía 1.0 o 2.0. Muchas veces, con suerte, alcanza a tener la tecnología de un correo electrónico o nos manejamos a veces con la tecnología de un fax. Hay un retraso muy importante, no solo en el nivel de inversión que tiene América Latina en materia de ciencia y tecnología, sino en materia de aplicación de esas oportunidades tecnológicas en los procesos productivos de nuestras empresas. El séptimo punto es un tema de mucha conversación y mucha actualidad en la Argentina de hoy, de mucho diálogo con el Fondo Monetario Internacional. Los paraísos fiscales, que generan infiernos sociales. Con recursos escasos, las políticas de inclusión encuentran restricciones presupuestarias inmensas. Es por esta razón que es fundamental mejorar la administración fiscal en los países de la región, haciendo más eficiente el gasto público incrementando ingresos al correr el velo de verdaderos agujeros negros recaudatorios asociados a la evasión tributaria. Lo dice el Fondo Monetario Internacional, que calculó que la inversión extranjera directa fantasma, ya alcanza el 38% de la inversión extranjera directa global. Estos recursos que descansan en paraísos fiscales ocasionan infiernos sociales al desfinanciar las arcas públicas, amplificar la volatilidad del mercado de capitales y quebrantar el sistema de incentivos para competir de manera transparente en los distintos mercados productivos de bienes y servicios. Este problema requiere un abordaje regional a partir de la construcción de consensos, de reglas compartidas, de acuerdos de intercambio de información que contribuyan al fortalecimiento fiscal e institucional. El señor Presidente lo anunció también ayer en la Asamblea Legislativa. Se trata de controlar mejor la calidad de la inversión pública. Por eso vamos a poner en marcha una agencia nacional para la evaluación de impacto de la inversión pública. Y vamos a comenzar por el elemento de la inversión pública resulta más onerosa si no se usa adecuadamente, que es el endeudamiento internacional, el crédito externo. Cada peso que se tome como crédito externo y como deuda externa va a tener un monitoreo muy exacto, no solo en su cantidad, sino en su calidad, en su impacto. Los últimos tres elementos, para no extenderme de más. El default ambiental. No solamente hay que tener un cuidado muy importante con el default económico. Su contracara, el default ambiental. La integración con WN pone también el foco sobre el cambio climático, que puede costarle 5 puntos de nuestro Producto Bruto Interno a la región por el aumento de la temperatura y la mayor frecuencia de desastres ambientales. Cinco de los 10 mayores riesgos previstos para la economía global en el último World Economic Forum tienen que ver con esto. Por eso es tan importante movilizar recursos para oponernos al cambio climático y tener muy en el centro nuestras preocupaciones los desafíos y los objetivos de desarrollo sustentable del pacto intergeneracional que plantea las Naciones Unidas. Nuevas métricas, como punto nueve. No podemos medir la integración con relojes antiguos que atrasan, con relojes antiguos que no responden a las métricas o a las realidades de nuestras estructuras productivas actuales. Para trazar un curso de acción preciso necesitamos nuevas métricas que monitoreen estos nuevos fenómenos. Lo mismo ocurre con el malestar en nuestras sociedades donde 7 de cada 10 latinoamericanos está insatisfecho con la democracia. El 70% de los latinoamericanos está insatisfecho con la democracia y el 80% considera que sus gobiernos gobiernan para unos pocos privilegiados en función de sus propios intereses. Esto no es una luz amarilla en nuestra realidad continental. Esta es una luz colorada. Esta es una señal de que hay que pensar un nuevo modelo de integración regional que tenga en cuenta la matriz de inclusión social. La OECD llamó hace un tiempo, invitamos a la Argentina, ya en Paul Fittussi, tuve la ocasión de conversar con Joseph Stiglitz en el Vaticano hace unas semanas atrás. Amartya Sen estará también en una convocatoria muy importante que se realiza en ASIS en el próximo mes de marzo, ahora suspendido para noviembre por temas del coronavirus. Pero estos sabios mundiales, estos premios nobeles, están planteando la importancia de establecer nuevas métricas que vayan más allá de la medición clásica del producto bruto interno de nuestras economías. Mediciones que tienen que ver con el bienestar, con la economía del comportamiento, con la felicidad, con el medio ambiente, con la matriz de huella social, digital y ecológica en nuestras sociedades, también se requieren para hacer una respuesta adecuada a los nuevos desafíos de la integración. Y el último punto y termino tiene que ver con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un nuevo factor de producción en América Latina. Es un nuevo factor de producción que ha llegado para quedarse. Es un nuevo factor de producción que puede destruir empleo o puede potenciar la productividad, no solo en nuestras economías y en nuestras empresas, sino también en nuestros sistemas sociales. La inteligencia artificial puede reemplazar a muchos seres humanos que queden en desuso, entre comillas, de un modo trágico, pero si se emplea con un criterio de estrategia nacional y regional, puede ayudar a mejorar vidas en América Latina. El desafío de una nueva integración tiene que ver con aprovechar la inteligencia artificial para el bien común. El Papa Francisco, el pasado miércoles, antes que suspendiera sus actividades por un resfrío, celebró una cumbre mundial de inteligencia artificial en el Vaticano. No solamente con los principales científicos del mundo, sino también con las principales empresas del mundo, con los grandes gigantes de Silicon Valley y del mundo entero que están abocados al tema de la inteligencia artificial. Algunas de las pautas éticas para el uso de la inteligencia artificial en términos de una mejor integración, que tenga en cuenta no solo las periferias económicas del mundo, sino también las periferias humanas, dan cuenta del manejo ético de los datos. Dan cuenta de la necesidad de abrir las cajas negras de los algoritmos. Dan cuenta de poder ampliar la inteligencia artificial para elementos tan importantes como la mejora de los diagnósticos médicos, el mejor rendimiento de la educación, la optimización de la huella ecológica para mejorar la movilidad y aspectos que tienen que ver con el manejo social y apropiado de los datos que cada uno de nosotros producimos. Pensar la integración en América Latina, olvidando el impacto múltiple que tiene la inteligencia artificial, es estar pensando en un mundo que ya no existe. América Latina tiene ese gran desafío. Conviven, de alguna manera, tres siglos en nuestra realidad. Convive un siglo XIX con niveles de pobreza que nos hacen estar al tope, vergonzoso de todo el mundo. Convive el siglo XX con una estructura productiva de matriz industrial clásica que no logra diversificarse, como lo planteé en la primera de las filminas. Y convive también un siglo XXI con unicornios, con innovadores, con experiencias muy interesantes de diversificación productiva que tenemos la obligación de extender. ¿Cuál es el principal desafío? No es un desafío técnico. El principal desafío para América Latina, lo mencionó Adolfo Pérez Esquivel hace un tiempito en una conversación que me tocó el honor de escuchar, no tiene que ver con el monocultivo de nuestros suelos. El principal desafío para América Latina tiene que ver con el monocultivo de nuestras mentes. tiene que ver con el monocultivo de nuestras ideas. En la medida que logremos ampliar el paradigma, los modelos, la creatividad de las ideas con las cuales encaramos la integración, vamos a tener un futuro mejor para toda nuestra región. Muchísimas gracias. Gracias.